Hace 50 años se creó la Fraternidad de Radioaficionados HK. Desde aquel entonces, este grupo de pasionarios dieron vida a lo que más adelante se convertiría en un importante medio, ayudando principalmente a mejorar la comunicación del mundo, incluso en desastres naturales. Los radioaficionados comenzaron las comunicaciones, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Colombia, en el año de 1933, se creó la Liga Colombiana de Radioaficionados y de ahí salió la radiofusión, salió la televisión, salió todas las técnicas de comunicaciones modernas. Sin duda alguna, los radioaficionados han jugado un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Una de las anécdotas más recordadas es el desastre de Armero. En esta catástrofe, ellos jugaron un papel primordial. La tragedia de Armero marcó un despliegue de los radioaficionados muy importante, porque en aquella época los organismos de socorro, digamos la defensa civil, la Cruz Roja y los servicios de salud no tenían el sistema de comunicaciones que tienen hoy en día. Hoy en día ya ellos son supremamente autónomos. Pero en aquella época hubo un despliegue muy grande. La Liga Radio Bogotá hizo un despliegue de la red de emergencia, donde colocó radios en la presidencia de la República, y radios en la Cruz Roja y radios en la defensa civil. Los radioaficionados también hicieron alusión a que pronto las tecnologías fallarán y ellos tendrán el protagonismo de nuevo. Hay algo que la gente no conoce. Cuando todo falle, cuando todos los celulares y todas las compañías de comunicaciones estén en el suelo, lo único que les sirve es el HF de los radioaficionados. Los radioaficionados no tienen una tarea fácil, pues tendrán que convencer a las nuevas generaciones a hacer parte de este proyecto para así llegar a las bodas de diamante, o por qué no, un poco más.